El carabinero del OS7 gracias a un trabajo de inteligencia y en la misma ruta en el sector de La Negra pudo controlar este vehículo que ustedes ven, el cual era conducido por una persona de 22 años, chilena y lo específico de esto es que llevaba oculto alrededor de 30 paquetes en el tubo de escape, en el sistema de tubo de escape simulando ser, lógicamente, a cierta vista no se pensaba como un autosospecho ¿Cómo queda el descubierto de esa técnica? Bueno, queda el descubierto del trabajo que hace el OS7 y también fue realizado especialmente con el símetro y fue especializado también en su uso del camión nuestro y lo importante es rescatar que de acá se ha decomisado una importante dosis grandes dosis de, estamos hablando, aproximadamente 28.000 dosis de cloridad de ocaína de alta pureza y también de circulación, más de 281 millones de pesos y eso es lo que acumula ¿Esto procedimiento se suma a uno anterior que fue en el 5 de la Mariana? Sí, efectivamente, durante la misma semana, pero un control en la ruta 5, pero en el sector de Valdeano también se logró incautar y detener a tres personas que transportaban en dos vehículos alrededor de 30 sacos, aproximadamente 108 kilos de marihuana